Puedo elegir, cambiar, todo el pensamiento de dolor, hermano, que va, lección 284. Ahora, supongamos que tú entras al bufet del Eurobuilding Porto Daz. Está toda la mesa del bufet. ¿Cómo que se llama el restaurante este tenedor libre que está en Puerto Madero? Muy rico. Cabañeras Lilas. La cabaña Las Lilas. Entras allí. Tú, si tú en la mañana tienes solamente para comer, torta frita con salsa de tomate, o te vas a cabaña Las Lilas. ¿Dónde eres más libre? Porque la vida te da muchas elecciones, ¿no? Entonces tengo el poder de elegir. Uno piensa que es más libre cuando tiene muchas posibilidades para elegir. Pero en verdad, la verdadera libertad reside no es en tener muchas opciones para elegir, sino en que se te indique cuál es la que tienes que, por cuál es la que te tienes que decidir. ¿Me estoy explicando la reflexión? Es mucho más. Es mucho más. Eso es más libre. Sí, por ejemplo, hablábamos en la lección de ayer que el Maestro Jesús caminaba en este mundo sin miedo, sin nada que ocultar, y siendo guiado en cada decisión que tenía que tomar. Voy a leer esto. Dice, ¿Puedo elegir cambiar todos los pensamientos que me causan dolor? La reflexión inicia así, dice, las pérdidas no son pérdidas cuando se perciben correctamente. ¿Qué pasa si tú estás sintiendo que estás perdiendo la vida? Que tu cuerpo tiene un cáncer que te va a estar comiendo con metástasis por dentro y tienes un profundo dolor, un dolor arrecho. Que yo he visto gente que está allí. Quiere decir que las pérdidas no son pérdidas cuando se perciben acertadamente. O sea, cuando yo ya percibo que yo no soy el cuerpo que se está muriendo. ¿Puedo cesar el dolor? ¿Puedo? El dolor es imposible, siguiendo esto. El dolor es imposible. No hay pesar que tenga causa alguna. Y cualquier clase de sufrimiento no es más que un sueño. Esta es la verdad. Que al principio solo se dice de boca y luego, después de repetirse muchas veces, se acepta en parte como cierta, pero con muchas reservas. Más tarde, se considera seriamente cada vez más. Y finalmente, se acepta como la verdad. Puedo elegir cambiar todos los pensamientos que me causan dolor. Y si cambio los pensamientos que me causan dolor, ¿se quita el dolor? Sí. Es más, tú sabes que lo que cambiaste fue cuando se te quitó el dolor. Mientras tanto, sigue le dando. Sí. Y parece muy, no sé, por lo menos me hizo sentir una tranquilidad. Dice, no hay pesar que tenga causa alguna. Cualquier clase de sufrimiento no es más que un sueño. Esta es la verdad. Punto. Esta es la verdad. ¿Cómo en realidad, no? ¿Cuál es la verdad? Lo que acabo de decir. No hay pesar que tenga causa alguna. Y cualquier clase de sufrimiento no es más que un sueño. Esta es la verdad. Y después está clara. Y te dice. Que al principio. Al comienzo lo vas a decir de boca. Solo lo vas a decir de boca. En un punto quiero decir esto que vas a decir ahora. Pero acá pasó. ¿Por qué volví? Porque de alguna manera hay como una tentación de culpa. Cuando, por ejemplo, un hermano te dice. Esto es como decir. Tengo un cáncer. Una alada. Si no, es un sueño. Un sueño. Espera, espera. Eso te lo podés decir vos para vos. Eso se lo podés decir él para él. De boca. Pero no vos a él. Esa es la parte que yo quería. De buena manera. En este día tengo un amigo que se cayó. De un lugar alto. Cayó con todo su peso en el talón. Y se astilló el talón. Hicieron una operación. Le pusieron una plaquita con seis tornillitos allí. Para tratar de pegarle el calcaño. Que es un hueso sólido que te diga el talón. Él decía que el dolor es insoportable. Yo cago diciéndole a él. Tranquilo. Que eso es un sueño. Eso es real. Lo que yo sí puedo hacer es. En la introducción del capítulo 16. Dice. La verdadera empatía. No es hacer. Es más. Ábrelo ahí un momentito. Una seis. ¿Listo? Sí. Estoy llegando. La verdadera empatía. Ya estoy. Más tiene que ser. Y dice. Capítulo 16. Parte 1. La verdadera empatía. Sentir empatía no significa que debas unirte al sufrimiento. Pues el sufrimiento es precisamente lo que debes negarte a comprender. Unirte al sufrimiento de otro. Es la interpretación que el ego hace de la empatía. De la cual siempre se vale para entablar relaciones especiales en las que el sufrimiento se comparte. La capacidad de sentir empatía le es muy útil al Espíritu Santo. Siempre que permitas que la use a su manera. La manera en que él la usa es muy diferente. Él no comprende el sufrimiento. Y su deseo es que enseñes que no es comprensible. ¿Qué tal? Pues yo te decía. O sea. Tampoco es. Bueno. Yo te estoy viendo sufriendo allí. Y te comprendo. Digo esto porque. Algunas veces. He visto personas que están unidos con otro en oración y le dicen. Comprendo tu dolor. Y aquí lo que nos está diciendo el maestro. Jesús tratando de dar una aplicación práctica. Yo comprendo. Que tú te pusiste ese dolor. Pero el dolor es una ilusión. Y el dolor es reflejo de una culpa. Entonces yo le pido al cielo. Que traiga a tu mente la razón. Que te produce esa culpa. Que te lleva a sentir ese dolor. Tabú. Entonces sigo. Dice. Puedo elegir cambiar todos los pensamientos que me causan dolor. Y hoy deseo. Ir más allá de las palabras. Y de todas mis reservas. Y acertar plenamente. La verdad que reside en ellas. Y la invocación comienza así. Dice. Padre. Lo que tú. Me has dado. No puede hacerme daño. Por lo tanto. El sufrimiento y el dolor. Son imposibles. Que mi confianza en ti. No flaquee hoy. La confianza en ti. Es mi fe. No flaquee hoy. Si. Esta es la parte. Donde. Las personas que. Comenzamos el curso. Y lo abordamos el curso. Decimos. Ese curso no se entiende. ¿Cómo vas a entender tú. Que no hay dolor. Si te está doliendo. ¿Te acuerdas del cuento. De tu dolor de muela. ¿Cuánto tiempo pasaste con ese dolor de muela? Año. Sí. Y coño. ¿Cómo deciste que no? Mira. Y las personas que viven con dolor crónico. Con una fibromialgia. Con una atritis. Claro. Eterno. Hace 20 años. De la espalda. Que acepte como. Sí. Perdón. Que mi confianza en ti. No flaquee hoy. Coño. La confianza es que. Este dolor. Tiene que ceder. Y que. Se me muestre la culpa que. Que lo produce. Puede ser el pensamiento mío. Que acepte como tu regalo. Solo lo dichoso. Y como la verdad. Solo. Lo que me hace feliz. Esta es una lección sumamente sanadora. Puedo decidir cambiar. Todos los pensamientos que causan dolor. Pero para cambiar. ¿Qué hace falta? Como que. Capítulo 31. Aparte 7. Primera línea. Aprender es cambiar. Aprender. Ajá. Entonces. Si quieres cambiar. Aprender es cambiar. Tengo que aprender. Bueno hermano. Bueno. Necesitamos tu mano. Necesitamos tu mano para ti. Vamos. Vamos.